¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados a la Quiniela, bienvenidos a su canal de El Don, que les da una muy cordial y bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas, análisis y mi pronóstico para la Quiniela Jornada 19, donde vienen partidos de la Liga Santander y la Liga Smart Bank de España, Primera y Segunda División y también comentarles que acertamos a 10 partidos en Quiniela Sencilla. También les mostraré mi jugada de 4 partidos con doble oportunidad, reducida a 4 Quinielas Sencillas y los resultados de la jornada 18 que acaba de terminar. Muy bien, pues vamos a iniciar con el primer partido de la Liga Santander, jornada 13, este partido es para el 6 de noviembre a las 11.30 de la mañana, donde se va a enfrentar a la vez con Levante, a la vez en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, ganado 2 y perdido 2 y Levante ha perdido 3 y ha empatado 2. El Deportivo a la vez se encuentra en el momento en el 17 y Levante en el 19 en su tabla y sus enfrentamientos son 6 victorias para la vez, 3 empates y 1 para Levante. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido hasta el momento a la vez lleva el 44% y los momios son local 2.50, empate 3 y visita 3.20. En este casillero me gusta un local. Seguimos en la jornada 13, este partido es para el 7 de noviembre a las 2 de la tarde, donde se va a enfrentar el Betis con Sevilla. Betis en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ganado 3 y empatado 1 y el Sevilla ha perdido 1, ganado 2 y empatado 2. Se encuentra Sevilla en el lugar número 3 y Real Betis en el 5 en su tabla de posiciones y los enfrentamientos son 4 victorias para Betis, 5 empates y 13 para Sevilla. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Las votaciones de este partido hasta el momento el Sevilla lleva el 38% y los momios son local 2.80, empate 3.20 y visita 2.60. En este casillero me gusta un local. Seguimos con Celta de Vigo con el Barcelona, este partido es el 6 de noviembre a las 9.15 de la mañana. El Celta de Vigo en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, perdido 3 y ganado 1 y Barcelona ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2. Barcelona se encuentra en el lugar número 9 y Celta de Vigo en el 15 hasta el momento. Sus enfrentamientos son 5 victorias para el Celta, 5 empates y 10 para el Barcelona. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones para este partido el Barcelona lleva la delantera con el 64% y los momios son local 3.30, empate 3.60 y visita 2.10. En este casillero me gusta un visita. Seguimos con Mallorca con Elche, este partido es para el 7 de noviembre a las 11.30 de la mañana. Mallorca en sus últimos 5 partidos ha empatado 3, perdido 1 y ganado 1 y Elche ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1. Mallorca se encuentra en el lugar número 12 y Elche en el 16 hasta el momento. Sus enfrentamientos son 3 victorias para Mallorca, 4 empates y 1 para Elche. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones para este partido el Mallorca lleva la delantera con el 59% y los momios son local 2.05, empate 3 y visita 4.33. En este casillero me gusta un local. Seguimos con Granada, este partido es para el 6 de noviembre a las 7 de la mañana. Español en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2. Y el Granada ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1. Español se encuentra en el lugar número 11 y Granada en el 14 hasta el momento. Y sus enfrentamientos son 7 victorias para Español, 4 empates y 4 para Granada. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Las votaciones para este partido el Español lleva la delantera con el 50% y los momios son local 1.85, empate 3.40 y visita 4.75. En este casillero me gusta un local. Seguimos con Osasuna con el Real Sociedad, este partido es para el 7 de noviembre a las 11.30 de la mañana. Osasuna en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2. Y el Real Sociedad ha empatado 2 y ha ganado 3. Real Sociedad se encuentra en el lugar primero y Osasuna en el séptimo. Sus enfrentamientos son 4 victorias para Osasuna, 8 empates y Ose para el Real Sociedad. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Las votaciones de este partido el Real Sociedad lleva la delantera con el 46% y los momios son local 3.25, empate 3.25 y visita 2.30. En este casillero me gusta un visita. Seguimos con Real Madrid con Rayo Vallecano, este partido es para el 6 de noviembre a las 2 de la tarde. El Real Madrid en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha empatado 1. Y el Rayo Vallecano ha empatado 1, ha ganado 2 y ha perdido 2. Real Madrid se encuentra en el lugar número 2 y Rayo Vallecano en el 6 hasta el momento. Sus enfrentamientos son 11 victorias para el Real Madrid, 0 empates y 1 para el Rayo Vallecano. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Las votaciones para este partido, hasta el momento el Real Madrid lleva la delantera con el 80% y los momios son local 1.33, empate 5.50 y visita 8. En este casillero me gusta un local. Bueno, pues antes de continuar los invito a que se suscriban a mi canal del Don y activen la campanita de las notificaciones. Y si es la primera vez que ves mi video, pues te invito a que te suscribas. Y a los que ya están suscritos, pues muchas gracias por su confianza, su paciencia y gracias también por compartir este contenido. Bueno, después del comercial vamos a continuar con el partido de Villarreal contra el Getafe. Este partido es para el 7 de noviembre a las 7 de la mañana. El Villarreal, sus últimos 5 partidos, ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1. Y el Getafe ha ganado 1, empatado 3 y perdido 1. Villarreal se encuentra en el lugar número 13 y Getafe en el 20 hasta el momento. Y sus enfrentamientos son 11 victorias para el Villarreal, 3 empates y 6 para el Getafe. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones de este partido, Villarreal lleva la delantera con el 64% y los momios son local 1.55, empate 4 y visita 6.50. En este castillero me gusta el local. Ahora nos vamos a la Liga Smart Bank. Jornada 15 de la segunda división de España, donde se va a enfrentar Almería con Burgos. Este partido es para el 7 de noviembre a las 11.15 de la mañana. Almería en sus últimos 5 partidos, ha ganado 4 y ha perdido 1. Y Burgos ha perdido 2, ha ganado 2 y ha empatado 1. Almería se encuentra en el lugar 1 y Burgos en el 13 hasta el momento. Y no hay enfrentamientos entre ellos hasta el momento. Y Almería lleva el 63% de preferencia de que va a ganar este partido. Y los momios son local 1.66, empate 3.50 y visita 5.50. En este castillero me gusta un local. Seguimos con Cartagena con Málaga, igual de la Liga Smart Bank. Este partido es para el 7 de noviembre a las 11.15 de la mañana. Cartagena, en sus últimos 5 partidos, ha empatado 1, ha perdido 2 y ha ganado 2. Y Málaga ha perdido 1, ha ganado 1 y ha empatado 3. Cartagena se encuentra en el lugar número 9 y Málaga en el 4 hasta el momento. Y han tenido nada más dos enfrentamientos. Una victoria para Cartagena y un empate hasta el momento. Y ese es el resultado. Y las votaciones para este partido, la delantera la lleva Cartagena con el 42%. Y los momios son local 2.05, empate 3.25 y visita 3.75. En este castillero me gusta un visita. Seguimos con Fuenlabrada con Eibar. Este partido es para el 6 de noviembre a las 12 de la tarde. Donde Fuenlabra, en sus últimos 5 partidos, ha perdido 3. Ya ha empatado 2. Y Eibar ha ganado 4 y ha perdido 1. Eibar se encuentra en el lugar número 2 y Fuenlabrada en el 17 hasta el momento. Y las votaciones para este partido, Eibar lleva la delantera con el 48%. Y los momios son local 3.10, empate 3.20 y visita 2.30. Este castillero me gusta un visita. Seguimos con Lugo con Ponferradina. Este partido es para el 6 de noviembre a las 9 de la mañana. Lugo, en sus últimos 5 partidos, ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1. Y Ponferradina ha empatado 3, ganado 1 y perdido 1. Ponferradina se encuentra en el lugar 5 y Lugo en el 16 hasta el momento. Y sus enfrentamientos son 6 victorias para Lugo, 3 empates y 4 para Ponferradina. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Las votaciones para este partido, Ponferradina lleva la delantera con el 41%. Y los momios son local 2.25, empate 3.10 y visita 3.40. En este castillero me gusta un local. Seguimos con Real Loviedo con Las Palmas. Este partido es para el 6 de noviembre a las 11.15 de la mañana. Real Loviedo en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 2 y ha empatado 1. Y Las Palmas ha ganado 4 y ha perdido 1. Las Palmas se encuentra en el lugar número 3 y Real Loviedo en el 8 hasta el momento. Y sus enfrentamientos son 2 victorias para Real Loviedo, 3 empates y 1 para Las Palmas. Este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones para este partido, la delantera la lleva el Real Loviedo con el 41%. Y los momios son local 2.15, empate 3.10 y visita 3.60. En este castillero me gusta un empate. Seguimos con Real Zaragoza con Esportes de Gijón. Este partido es para el 7 de noviembre a las 9 de la mañana. El Zaragoza en sus últimos 5 partidos los ha empatado. Y el Esporting ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1. El Esporting de Gijón se encuentra en el lugar número 7 y Real Zaragoza en el 19 hasta el momento. Y sus enfrentamientos son 7 victorias para Zaragoza, 6 empates y 3 para Esportes de Gijón. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones para este partido, el empate lleva la delantera con el 47%. Y los momios son local 2.50, empate 3 y visita 3. En este castillero me gusta un empate. Y para los que les gusta jugar al pleno al 15, este es el encuentro de Valencia contra Atlético de Madrid. Es de la Liga Santander, jornada 3. Este partido es para el 7 de noviembre a las 9.15 de la mañana. Donde el Valencia en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 2. Y el Atlético de Madrid ha perdido 2, ha ganado 1 y ha empatado 2. Atlético de Madrid se encuentra en el 4 y Valencia en el 10 hasta el momento. Y sus enfrentamientos son 4 victorias para Valencia, 9 empates y 13 victorias para Atlético de Madrid. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones de este partido, la delantera la lleva el Atlético de Madrid con el 57%. Y los momios son local 4.50, empate 3.20 y visita 1.95. En este castillero me gusta un marcador de favor de Atlético de Madrid 3, Valencia 1. Muy bien, aquí les muestro los resultados de la jornada 18. Este último resultado de Leverkusen con el Betis, ganó Leverkusen 4.0. O sea, para que lo cotejen con sus quinielas, a ver si tienen algún premio, ¿verdad? Esperemos que sí, que ganó 4.0 Leverkusen sobre el Betis. Y este es lo de mi quiniela, bueno, logramos 10 aciertos. Y con la desglose de las 4 quinielas sencillas, pues nada más logramos 1 con 10, 2 con... y 3 con 8. Bueno, pues no logramos el objetivo de 14, pero sí, llegamos a los 10 partiditos. Y este es el resultado de mi quiniela para el próximo concurso, que es la jornada 19. Y quedó en el casillero 1 local, en el 2 local empate, en el 3 visita, 4 local, 5 local empate, 6 visita, 7 local, 8 local, 9 local, 10 visita, 11 visita, 12 local, 13 empate visita, y 14 local empate. Y el pleno al 15, pues Valencia 1 y Real Madrid el 3, ¿ok? Y así es como quedó, reducidas mis 4 quinielas sencillas. Muy bien, muchachos, esta información espero que les sea de utilidad para sus quinielas, para que tomen su mejor decisión. Recuerden que es de sabios cambiar de opinión. Y estos son mis pronósticos, ¿ok? Muy bien, muchachos, si el video les gustó, regálenme pulgar arriba, me gusta. No olviden suscribirse al canal del Don, y activar las campanitas de las notificaciones. Y muchas gracias por seguirme, y que tengan mucha suerte para este fin de semana. Muy bien, nos vemos, hasta la próxima, adiós.